El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 15-16. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona. Proverbios 27, 19. Vivimos por fe, no por vista. Dos Corintios 5, 7. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, 23-24. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dálatas 2 y 20.